¿Qué es la presidencia oficial de los Pinos? 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 México queremos que tenga en la constante las nuevas noticias, las noticias positivas, las noticias que permitan que este país avance de manera sostenida, con crecimiento económico y con mayores oportunidades para todos los mexicanos. Deseo a estas importantes empresas de orden internacional con importante presencia en México, el mayor de los éxitos en estas nuevas inversiones. Muchas felicidades. Aplausos 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 Aplausos